El alcalde de Quito, Jorge Yunda, ha manifestado que una de sus prioridades es empezar de inmediato con la repavimentación de las calles de la capital, seriamente deterioradas en los últimos cinco años. Pero esto vendría acompañado de una medida de la que se viene debatiendo durante algún tiempo, extender el pico y placa a todo el día durante los seis o siete meses que duren los trabajos. Creo que es un anuncio importante porque la ciudadanía está esperando las obras pertinentes y de esa manera podamos poder cumplir con los ofrecimientos que se ha hecho, pero además yo creo que esto también va a permitir la movilidad dentro de aquí. Se desconoce cuándo empezarían las obras y el monto económico para este fin. Además, la posible extensión del pico y placa es un tema que deberá ser aprobado por el Consejo Metropolitano para poder reformar la ordenanza actual. Desde el Observatorio de la Movilidad consideran que la medida del pico y placa debe ser analizada en su contexto. La prolongación del pico y placa anunciada por el alcalde funcionaría siempre y cuando se tomen otras medidas complementarias para que efectivamente esto no genere caos, como por ejemplo el mejorar los flujos vehiculares en las vías de la ciudad y además el marcar una asignación horaria para el inicio y finalización de las jornadas laborales que permita mejorar la ocupación del espacio vial. Precisamente según el asesor económico del alcalde Pablo Dávalos, incluso esta medida contempla una racionalización de los semáforos. Posibilitar que los flujos no generen embotellamientos con semáforos inteligentes, sobre todo en sitios que producen los semáforos no están coordinados. Tú pasas de un semáforo verde y 50 metros adelante tienes un semáforo en rojo. Yunda ha pedido la colaboración y comprensión de la ciudadanía para poder ejecutar la medida de extensión del pico y placa. En la calle hay varias opiniones. Ojalá sea el todo y sea para todos. Taxis, vehículos de todo tipo, oficiales. Crece bien porque hay mucho carro, hay mucha congestión. Está muy bien que arreglen las calles porque es un desastre, es puro huecos. Pero eso del pico y placa presenta otro problema. El problema es que el transporte es tan malo. El tipo de asfalto que se está valorando colocar es un pavimento rígido para que la duración sea mayor. Aunque el costo podría elevarse con relación al valor del pavimento normal. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.